Gobernación de Orellana informa Emily Villagrán es una niña que a sus 6 meses de vida fue diagnosticada con Goucher tipo 2. Su madre, Marcia Villagrán, comenta cómo es el proceso para poder sobrellevar la enfermedad de su hija. Fue muy duro enterarme porque incluso la reacción como me la dijeron, que ella vivía solo hasta los 8 años y así, pero no fue así, ahora ya tiene 16 años. Desde ahí yo vengo recibiendo ayuda del Ministerio de Salud, lo cual en la medicina es la primera niña que le donaron y de ahí el Ministerio de Salud comenzaron a comprar. El doctor Yuri Jesús Marimón Díaz, especialista en Medicina General Integral, es el encargado de llevar este caso. Comenzamos entonces con la paciente de Emily Arianna Villagrán Álvarez, que actualmente tiene 16 años de edad. Es una paciente que lleva acá con nosotros en el COCA 8 años. Emily es una niña que fue diagnosticada en el Hospital Baca Ortiz con una enfermedad rara, una enfermedad autosómica recesiva llamada enfermedad Goucher tipo 2. Esta enfermedad se caracteriza por una deficiencia de una enzima de nacimiento que produce diferentes sintomatologías a nivel de todo el organismo, específicamente a través del sistema nervioso central y a través de órganos principales de su organismo. Hicimos entonces el traslado de la paciente para acá y en ese caso me encargué yo de la paciente, de la administración de las infusiones que la paciente debe llevar cada 15 días de por vida, por necesidades de su propia enfermedad. Emily, luego de ser diagnosticada con esta rara enfermedad, recibe el apoyo total por parte del Gobierno Nacional. Por tal motivo, el Ministerio de Salud Pública, mediante la Coordinación Zonal 2, le suministra quincenalmente medicación y atención médica. Así lo manifiesta el doctor Juan Pablo Ceballos. Por parte de la Dirección Distrital 22D02, Salud, en conjunto con la Coordinación Zonal y parte del Ministerio de Salud Pública, Emily hace un seguimiento, lo que es nutricionista, en parte del distrito, y el médico del barrio, que es el MGI, él es el que le hace el seguimiento y los controles, se pone en contacto con la mamá, en este caso de Emily Villagrán, entonces él hace la visita domiciliaria, porque esa es la función del médico del barrio, hacer la visita domiciliaria, y también Emily con la mamá también van al Centro de Salud Ambiguase, tipo B, en el cual en el Centro de Salud Ambiguase, tipo B, le suministra el medicamento, que es de sumo cuidado, por lo que hay que disolverlo y tiene que tener muchas precauciones para que el medicamento no se pierda. Marcia Villagrán también recibe apoyo por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social a través del bono Joaquín Gallegos Lara. Eso es una, para mí, yo sé que es como lo decimos, es un poco, pero las que sabemos y las que tenemos de estos niños así, es muchísimo, porque igual yo con eso, gracias a Dios, sobrevivo, salgo adelante. No he podido darle más de salud a mi hijo mayor, pero agradecida yo del bono, porque es una ayuda bastante. Con eso yo me movilizo, trato de ahorrar, y tengo para viajar con ella, porque ahora yo con ella viajo a la ciudad de Quito, a la que no está. Alex Núñez, su titular, detaza la ayuda que brinda este ministerio. Recibe un bono Joaquín Gallegos Lara a su madre, que es la persona cuidadora. Sabemos la importancia de que representa este bono para la familia, ya que con esto pueden costear algunos aspectos básicos del cuidado que necesita la persona con discapacidad. En este caso, pues, existen cinco casos con enfermedad catastrófica rara, con una enfermedad rara, entre ellos está justamente Emily, aquí en la provincia de Orellana. En cambio, en lo que corresponde, el bono Joaquín Gallegos Lara, reciben 240 dólares cada mes. Es uno de nuestros 405 usuarios que tenemos en toda la provincia de Orellana y a través de nuestra técnica de Joaquín Gallegos Lara, siempre realiza seguimientos y acompañamientos para ver cuál es la corresponsabilidad de la familia. La corresponsabilidad de la familia contempla el tema de la alimentación, de que mantengan los cuidados básicos en su salud, coordinado, por supuesto, con los médicos del barrio. Al conocer el caso y visitar a Emily y su familia, la doctora Raquel Torres, gobernadora de Orellana, señala el compromiso del Gobierno Nacional para apoyar en casos de enfermedades catastróficas. Tenemos a nivel de país cinco casos y en realidad hemos podido palpar la necesidad de esta familia integrada por cuatro personas. Bastante difícil. Como autoridad de sumarnos y apoyar, en nombre del Gobierno Nacional, se está haciendo la entrega de medicamentos, la atención del médico del barrio, la atención por parte del MIES, en donde mencionan justamente que la medicina que la niña usa es bastante alta, que se le pone cada 15 días, los costos llegan más o menos mensualmente de 18 mil dólares y eso es lo que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, a través del MIES, está reconociendo hasta pequeña familia, como gobernadora siempre preocupada, trabajando desde el campo social, preventivo, con todo lo que hace el Ejecutivo desconcentrado. En ese sentido, siempre el apoyo, el compromiso de seguir trabajando día a día por los más necesitados y el presidente ha sido muy enfático en pedir y el compromiso de trabajar con los sectores más vulnerables, como son los niños, las personas con discapacidades, los adultos mayores, y aquí tenemos un caso específico que tenemos con Emily aquí en el COCA y estamos trabajando cada 15 días a través del médico y como Gobierno Nacional siempre, siempre estaremos apoyando a esta madre soltera que necesita el apoyo de todos. Toda una vida. El Gobierno de todos. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook, Gobernación Orellana, en Twitter, arroba Gober Orellana, en nuestro canal de YouTube, Gobernación Orellana.